Hola Pablo, Hugo Durán para la revista Charmán. ¿Cómo está el equipo después de la derrota de Juventud? Bueno, lógicamente están... creo que la palabra es frustrado un poco, ¿no? Porque hemos jugado dos buenos partidos, las dos primeras jornadas, hemos jugado creo que muchos minutos a muy buen nivel y bueno, por diversas circunstancias, entre algunas decisiones nuestras erróneas en momentos importantes y luego, pues bueno, cosas del juego, pues no hemos sido capaces de ganar ni aquí en casa contra UCAS ni contra Juventud que son dos grandes equipos y que, hombre, pues una victoria... yo creo que sería justo, ¿no? que tuviéramos ahora mismo una victoria al menos en la clasificación pero por otro lado, también hablando con ellos, haciéndoles entender que hemos competido súper bien contra dos equipos muy buenos, dos equipos que creo que seguramente estén en playoff y que lo que nos falta todavía es un poco el tener continuidad en el juego y no alternar grandes momentos con grandes bajadas, sino ser más consistentes dentro del partido y que al final eso nos va a dar un poco la competición y el tiempo, ¿no? al final el poder entrenar juntos, el poder meter cada uno en su rol sobre todo a David Kramer, que creo que todavía pues necesita encontrar un poco su sitio y bueno, y también pues hablé con los jugadores de pensar en el siguiente partido aquí no vamos a tener tiempo para lamentarnos, ¿no? lo que terminó el partido de Juventud, les dejé ahí un rato para que estuvieran cabreados y frustrados pero ayer nos bajamos del avión y nos vinimos a preparar el partido y hay que encarar el siguiente partido como lo que es, un partido importante en casa contra quizá el equipo que esté más en forma de la liga seguramente, ¿no? por el nivel de juego que está mostrando y que tenemos que ser capaces de ganar este partido Pablo, en esa línea de sacar las cosas buenas yo no sé si tú tuviste la sensación en Badalona de que el segundo y el tercer cuarto son los mejores minutos fuera de casa del equipo desde que están ACB quizá los de Tomás son en Sevilla y tal pero esa sensación de superioridad, estar 13 arriba ante el Juventud el año pasado no hubo partidos con esa holgura fuera aunque luego se acabara perdiendo sí, sí puede ser que hubo muchos minutos muy buenos muy buenos pero bueno, el tema de esta liga es que tienes que sobre todo para ganar fuera tienes que hacer todos los minutos buenos y que luego, que se den ciertas circunstancias que te favorezcan un poco o que por lo menos no te resten y creo que por eso te digo lo que acabo de comentar que hicimos esos minutos muy buenos y luego hicimos minutos donde realmente pues a nivel de decisiones no tomamos las mejores decisiones no por egoísmo yo creo que sobre todo por ganas de ganar el partido por ganas de ayudar al equipo a ganar el partido pues tomamos malas decisiones en ataque que además el Juventud hubo un momento que castigaron muy bien metieron sobre todo a Andrés Félix metido un triple muy importante al final de posición, punteado por Kramer y luego pues algunos errores de rebote básico ya que en esta liga cualquier equipo te los castiga El inicio en Badalona es muy malo es verdad que Girona está en un momento de forma que le sale absolutamente todo sale como un ciclón a los partidos entiendo que habrás puesto un poco el foco en empezar muy bien mañana el partido Sí, 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 sí lo hemos hablado el primer periodo contra Valencia mete 27 puntos el otro ayer sí, antes de ayer contra Gran Canaria mete en 32 entonces el ser capaces de los primeros minutos de cada periodo las primeras jugadas después de tiempo muerto tienen que ser buenos minutos buenas jugadas porque creo que además sobre todo el partido para mí el partido de Valencia es como un poco la cara de esos minutos es decir empiezan muy bien Valencia quizás no empieza al 100% Girona anota tiros algunos bien buscados pero claro ya cuando empiezan a anotar tiros bien buscados llega un momento que meten todo lo que tiran o sea, hay un triple de Iroeku que toca tres veces el aro y la meten finales de posesión echándose para atrás la meten entonces claro, ya ganan confianza y ya les sale todo entonces tenemos que ser capaces de comenzar bien desde el principio siendo muy serios sobre todo a nivel ofensivo hacer las cosas muy bien porque cada vez que falle el otro equipo va a correr Girona va a correr y ser capaces de encontrar un poco la mentalidad del partido porque ahora mismo pues sí es cierto les sale todo en el sentido es una forma de hablar pero que están jugando están jugando con una facilidad y con un nivel de confianza que para esta altura es llamativo ¿Cómo ve el nivel de la liga después de estas dos primeras jornadas? porque mucha gente se ha equivocado por lo menos por ahora en las predicciones nadie esperaba que Girona fuera hasta ahí arriba que Tenerife no hubiera ganado ningún partido Sí bueno, yo creo que el nivel ha subido muchísimo y que la competitividad ha subido muchísimo con respecto al año pasado de hecho fijaros allá el partido del Palencia del Palencia-Barça entonces por un lado habla bien de la liga del nivel que ha vuelto a subir y por otro lado creo que una cosa que desde ya y teniendo en cuenta que quedan todavía 32 jornadas por jugar no a nosotros o sea, no a mí no al equipo pero sí es una llamada de atención a todo el mundo que parece que como hemos cambiado a ciertos jugadores nosotros parece que vamos a ser el Real Madrid y no, el Real Madrid sigue siendo el Real Madrid el Barça sigue siendo el Barça y que aquí cada todos los proyectos son importantes todos los proyectos son buenos y que para salvarnos en esta liga pues vamos a tener que trabajar mucho ¿no? entonces, oye nuestro objetivo tiene que ser ahora ganar el próximo partido romper también un poco esa sensación que tenemos nosotros mismos ¿no? de frustración un poco de ansiedad por ganar el primer partido porque realmente si lo pensamos hasta ahora de los 80 de los 90 minutos que hemos jugado hemos jugado más minutos bien que mal pasa que los minutos malos nos han restado mucho pero hemos hecho las cosas bien durante muchísimos minutos ¿no? entonces bueno intentar sacar una victoria para ganar confianza en lo que estamos haciendo y a partir de ahora también pues viene una parte del calendario que tenemos toda la semana completa pues para definitivamente ya entrenar con David Kramen entrenar con Felicio e intentar bueno que cada uno coja su rol ¿qué te parece el himno? ¿te lo ha aprendido ya o qué? no, no me lo he aprendido todavía no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo a aprenderlo bueno a mí me parece sobre todo creo que además la mezcla con el vídeo es bonito porque en el vídeo parece realmente yo creo que bueno que realmente cuenta la historia la historia de lo que nos ha pasado ¿no? entonces algo algo que bueno a la gente luego le puede gustar o le puede gustar más o menos a la gente que no le gusta aquí yo sé que aunque lo cantara Brue Sprinting o fichásemos no sé o sea el top de ahora no le iba a gustar da igual pero a mí me parece que es bonito y que sobre todo pues cuenta la historia que realmente hemos tenido Pablo has dicho un par de veces eso de las situaciones que no nos favorecen en la recta final de los dos partidos y yo te quería preguntar si hay pesan más las pérdidas que están siendo un problema o también alguna decisión arbitral del primer partido ya lo sabemos del segundo sí las dos cosas las dos cosas errores propios nuestros pues algunas pérdidas de malas decisiones por ejemplo el otro día sobre todo con Chizan quedando cinco minutos metemos un balón interior metemos una canasta y en los últimos cinco minutos no toca el balón y eso son dinámicas que tenemos que adquirir jugando todos juntos y que todavía nos falta el decir oye tenemos aquí un foco de ventaja aquí hay que pasar el balón y hay que meter el balón dentro entonces esas son dinámicas que son errores nuestros errores propios errores del equipo y errores míos el que te coja un rebote en un tiro libre y te metan una canasta cuando ya lo hemos hablado son errores propios nuestros clarísimos el despistarnos y tener una pérdida tonta en medio campo y que te metan un contraataque errores nuestros y luego no digo que sean errores sino que son circunstancias que ocurren en el partido que el rival en los últimos 13 minutos tire los mismos tiros libres que tú en todo el partido pues son cosas sorprendentes llamativas pero que influyen mucho sobre todo cuando va ganando de 11 o de 13 y te tiren en 3 minutos 8 tiros libres y se mantenga en un rival en un partido o la falta antideportiva no antideportiva del primer partido que resulta que no antideportiva pero no sé extraño es raro comparar con luego algunas muchas faltas antideportivas que se dan son cosas del juego que también tenemos que intentar controlar o si no controlas como no lo puedes controlar pues intentar que te afecte lo menos posible no lo puedes mirar si no controlas lo que te afecte